Yo no sé que me falta así, que me haga falta ahora mismo, tengo que mirarlo Tengo que mirarlo para pensar una combinación guapa Está mirado todo, yo creo Caja de metal, como si trajera algo y no hay nada Todo es para subir a donde antes, entonces paso Paso, me voy Entrao solo a saludar ¿Cuál prefería otra cosa más que dinero? En tiempos de guerra Ya se sabe, ¿no? Pues eso Ya se sabe lo que pasa en tiempos de guerra Aquí está este Ahora vamos a mirar las casuchas Oye, Nelly, son 12 bichos los que hay que escoger Qué pereza, ¿no? O sea, 12, tío Es que 12 me parece excesivo O sea, tienes dos equipos completos en realidad Bueno, no sé cuántos Pokémon se pueden usar en combate o lo que quiera hacer el tío A mí lo que no me gusta es lo de siempre, que es Showdown O bueno, me viene bien para sacar algún vídeo De cómo no me entero de nada en el Showdown ¿Dónde era el negro? Ah, estaba viendo un documental, me dijo ¿El qué? ¿Hacer 12 Pokémon? Me da menos pereza hacer 12 en el juego que... Que eso Básicamente porque eso Debería haber sido una tarde Pim, pam, pim, pam, pim, pam En un momento Y en 10 minutos tenerlo En el juego de momento ya tengo casi el primer equipo, ¿eh, Nelly? Me queda acabar uno con el que estoy Y cambiar al Charizard Por... Por otro que... Que voy a meter Que tengo pensado meter Ah, pero lo que para ti son las 8 Para otro son las 2 O sea Pero... Pero no me jodas, ¿eh? Que... Que... Hay bastante... A ver Hay gente que tarda 4 días en contestar Nelly O sea Tú si entras a algo Contesta Y qué raro Que de esos 8 Son los amigos tuyos No es An94 No es Está estudiando física y el A7 es un cara de pusillo. Habría que seguir buscando gente, ¿eh, Nelly? A ver si da un poco de movimiento al Discord también. Bueno, pues imagínate a la hora de tener que comparar a ti, tío. Nos vamos a cagar. Buah, ¿cómo se iré jugando al dobles en el showdown, tío? No me voy a enterar de una. Me van a tirar ataques y no sé qué me van a tirar. Es lo más triste de todo. Pero 100%, ¿eh? Ya lo estoy visualizando. ¿Qué cojones hay aquí? A ver. ¿Refugio o qué? ¿Veo qué? ¡Suscríbete! No estudia inglés No tengo tiempo, Nelly Ser youtuber, streamer de mierda Lleva mucho tiempo, tío Porque como tienes que tener el trabajo normal Más después, hacer vídeos uno y otro Lleva mucho tiempo Ser youtuber de palo Tengo que grabar más vídeos del Conan también Haz el stream estudiando inglés Si no, y lo resubo Vale, aquí hay bichos Bueno, hay un montón, ¿eh? ¿Son perros o qué cojones eran? Vale La compañía talón, tío A ver si con el culo al aire ¿Me queda uno? Que no sé dónde Me cago en diez Lo grabaste, sí o sí ¿Qué pasa? Eso tengo que reventar la puta cara No, no tienen chapas, tío ¡Sois unos tiesos! Necesito dinero Y así no puedo conseguir dinero El dinero llama dinero O sea, los flipados Estos de la compañía talón Que vinieron a por mí, tío No, el grano mutilado este se viene carrones uno ahí joder tío que pila de mierda tenía pensé yo que tenía menos mierda tenía que tener al final porque era full de peso y que algo tenía que tener grabación y y y y y y Esto porque no lo deja ahí, bro Vamos a leer el libro también Aquí vamos a dejar esto Listo Aquí quería dejar esto En casa pues tenía que curarme Y esas cosas, tío Podía haber curado ya hoy Y ahorraba el viaje Por cierto, por cierto Hay un arma Célula MF Tengo que pillar la microfusión Vale, a ver A ver qué he hecho esta vez Meta X ¿Qué más nos encontramos por aquí? Parte de los mierdas estos que he tenido que matar antes ¿Y este? De momento parece buena onda Hombre, un mercader Falta la caravana, ¿no? Ahí estamos Deje cosillas en este, ¿no? Sí No, no, no No sé, tío, no veo nada Por aquí Ya tiene que ser un refugio o algo así, ¿no? Supongo yo, vaya Hola Me parece bien Sí, después se pueden intercambiar Porque es Nelly Me alegra tanto que hayas venido Y hace mucho que nadie nos visita Y él ha estado esperando la llegada de alguien como tú Si no te importa, sígueme Te conduciré hasta él Un momento, ¿quién eres y dónde estamos? ¿Qué pido por Torquall? Torquall lo necesito ¿Quién me espera adentro? ¿Los guarda-arboles? Sí, somos los guarda-arboles Somos su pueblo Si me sigues hasta el interior del pabellón Encontrarás respuesta a todas tus preguntas Vale Muy bien Por favor, sígueme No tardaremos en explicártelo Hola Te damos la bienvenida, extranjero Yo te sigo, Billy Vamos a quitar el arma, tío Torquall lo necesito sí o sí Ya no solo por el sol Bienvenido, extranjero Bienvenido a Oasis Disfruta, extranjero Pues él te ha elegido Vale, ¿y qué hago? No sabes cuánto me alegro de verte Normalmente no se permite la entrada de extranjeros en Oasis Pero contigo han hecho una excepción Escobillain Este lugar es extraño ¿Dónde chupas? Este lugar me da miedo ¿Es tan diferente? ¿De qué va todo esto de conocer a Oasis? Sí, te pido disculpas Casi nunca hablo con extranjeros Y suelo irme un poco por las ramas Cuando te acercabas a Oasis Él me dijo que venías Y me envió a conocerte en persona Para comunicarte su petición Desea reunirse contigo Serás el primer extranjero Con el que se reúne desde hace mucho tiempo ¿Y dónde puedo encontrar a esa persona? Sí, persona Un árbol Para verlo debes pasar la ceremonia de la purificación Cuando finalice Podrás hablar con él Cuando estés listo Podemos empezar Espera, tú nunca me dijiste nada de una ceremonia A ver A ver si te va a hacer en movimiento Es muy sencillo Solo tienes que beber la savia de la pila Aquí en el pabellón La savia purificará tu cuerpo y mente De cualquier cosa que pudiera dañarlo Te prometo que no te ocurrirá nada malo Eh... Venga, va Muy bien Ocupa tu lugar delante de la pila Y empecemos Aquí Misión añadida Oasis Clorofila más desarrollo Y todos los del fuego Están más potentes Hostia ¿Y qué Pokémon es ese? ¿Eres, Obi-Wan? ¿Qué hago, eh? Pero este ya lo he buscado alguna vez ¡Oh, hostia! Hostia, hostia Ya sé cuál es Pues me gusta ese Pokémon, eh Encima es una de las cosillas que me hacía falta Que su bondad nos otorgue todo esto La de aquel que vendrá a juzgar a vivos y muertos Y al mundo por su verdor Amén Pronto caerás en un sueño profundo extranjero Y cuando despiertes Presenciarás en persona su gloria Estos me han drogado, eh Vale, ¿y ahora qué? A ver, misiones Tengo las armas Vale, bien Me parece bien Me alegro que por fin Que cojones ¿Qué cojones, bro? Me oyen cuando les hablo Pero no me escuchan ¿Sabes lo que te quiero decir? No había visto un árbol parlante en mi vida No es un árbol Vale, ¿cuál es el truco? ¿Dónde está? Ay, ojalá yo también estuviera soñando De ese modo, Herbert y yo seríamos los mejores amigos Y viviríamos juntos Es el árbol, ¿sabes? Somos viejos amigos Los mejores Nos conocemos por dentro y por fuera Literalmente Eso ya no me gusta Bueno Bueno Su verdadero nombre es Bob Creo que es divertido llamarlo Herbert Pero no creo que a él le haga gracia Entonces, estás atrapado en el árbol Dentro del tal Ember Digo Bob ¿Te han dicho los guardaárboles que necesitabas mi ayuda? Sí Ya lo sé Bueno, mejor dicho Lo sabemos Bob ¿Y yo? Te he traído aquí para pedirte un sencillo favor ¿Me harías el favor de matarme? Que te mate, bromeas, ¿no? Estoy hablando totalmente en serio ¿Me harías un gran favor? Ya ves Llevo más de dos décadas aquí clavado Sin poder despegar las raíces del suelo Los únicos amigos que tengo son Bob Y esos bichos raros de ahí Que me creen una divinidad Si te mato, todos los guardaárboles vendrán por mí No No te preocupes por ellos Cuando tomes una decisión Tendré una pequeña charla con Abedul Y todos los demás Normalmente No entienden nada de lo que digo Pero ya me encargaré de convencerlos ¿Por qué no te suicidas sin más? ¿Y cómo quieres que lo haga? ¿No ves que apenas puedo moverme? Gracias a Bob Estoy condenado a permanecer inmóvil El resto de mi vida Si sería capaz de matarte, eres un árbol ¿Cómo puedo explicarte yo esto? Últimamente estoy como desparramado Creo que Bob se ha dedicado a esparcir partes de mí por ahí Se va a morir No sabría decirte dónde está todo lo que he hecho en falta Pero claro, se trata de mis entrañas No creo que nadie las tenga tan localizadas El caso es que Bob ha absorbido algunos de mis órganos a través de sus raíces Necesito que cabes y destruyas mi corazón Vale Vale No sabes cuánto nos alegramos ¿Verdad, Bob? Dame un minuto para que me despida de mi viejo amigo Bob Enseguida estoy listo Bien, como diablos te llamo entonces Vale No, no Herbert es el árbol Su verdadero nombre es Bob Pero yo le llamo Herbert Porque creo que es muy divertido Pero yo lo que queda de mí aún estoy aquí Tengo chapas de sobra, Mendy, tío Tengo mejor satisfacción de matar a Umento Entra a las cuevas de abajo y destruir Ah, para ver qué dice Que no me puede dar la chapas, ¿no? Que no se puede mover Que cómo voy a pensar que tiene chapas Eh, y esto Esto no traba en el trato, ¿eh? No, el puto es mierda ¿Qué pasa aquí? Ah, que he bebido, tío Si yo no quería beber No, 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 no No, no, no Pues da radiación de cojones el beber, ¿eh? Me da un hombre pinza por ahí, tío, que no sé dónde está ¿Dónde está el otro hombre pinza, tío? ¿Qué me hago? ¡Oh! ¡Mira, guau! A ver, puta mierda Ah, que me falta la armadura, tío Me parecía a mí que me chagaran mucho, tío ¿Y el casco? Armadura de combate Talon What the fuck Ah, ¿eh? Ah 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 Gracias. Vamos a enchufarnos un estimulante, ¿no? Con menos uno, para que esto no dé por culo. No, 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 no. Gracias. Tu hierbo está bien. Vale. Vale. ¿Dónde está el otro que matamos, tío? No. No. No mueres y polvo te convertirás. No. 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 Yes. Lo he puesto hoy Lo he puesto hoy ¿Pero por qué si no iba a poder acceder El extranjero a la armadura? Tal vez sea una prueba Debe ser una prueba Sé por qué has venido Y a pesar de lo que opina mi esposa Sé que harás lo mejor para Oasis Al fin y al cabo Él te eligió Y sé que jamás nos habría dejado En manos de alguien peligroso El héroe voy a ser yo Depende Para uno será héroe y para otro no Aaron no es ningún dios Un hombre humano Con mala suerte Oh te está poniendo a prueba Como hizo con nosotros Quiere poner a prueba tu fe Con estas historias increíbles ¿Quién sino un dios Podría dar lugar A todo esto? No te preocupes No tardarás en pensar Como yo ¿Sabes que tu dios Quiere que lo mate? Sí Llevo algún tiempo Meditando sobre ese enigma Y creo saber Lo que él trata de decirnos La influencia del grande Está creciendo Y pronto saldrá De los confines De su apartado valle No podemos permitir Que Oasis Llame tanto la atención Sería su final Si muere Dejará de tener Tanta influencia Estás malinterpretando Sus palabras amigo Desea que elimines A todo aquel Que pretenda Hacerle vulnerable Si pudiera Aplicarse a su corazón La misma savia Que bebiste Para purificarte Dejaría de extenderse Te prometo Que no sufrirá Ningún daño Eso es todo Lo que te pido Ni más Ni menos Bueno y ahora que Quiero mucho a Avedul Pero a veces creo Que las ramas No le dejan ver el bosque No es ninguna maldición Que su influencia Se haya extendido Es un milagro Algo grandioso Para todo el yermo A alguien le importa Lo que tu Dios pienses ¿Por qué no escucháis a Harón? El profesor Avedul Que estás tú aquí Tengo la impresión De que todo va a cambiar Eh, sé a dónde va esto ¿Cómo podría ayudar? Sé lo que mi marido Quería que hicieras Lo que yo propongo Es una alternativa La misma persona Que creó la savia Creó también Este linimento Si puedes llegar A su corazón Servirá para aumentar Su influencia En lugar de siglos El yermo tardará Solo décadas En recuperar el verdor Imagina lo maravilloso Que sería Vale Ya no quedan sitios así En este mundo ¿Eh, extranjero? ¿Eres un invitado Entre nosotros Y te damos la bienvenida Extranjero